Representamos ahora recién ante el Consejo Superior lo que es la situación de los estudiantes becados ante la medida de fuerza que anunció AGD con respecto a la no toma de exámenes finales para lo que es el llamado de noviembre-diciembre. La situación es que, según el reglamento de la propia universidad, existe un mínimo que los estudiantes deben cumplir a lo largo de cada año de cursado para seguir obteniendo su beca y poder permanecer en el sistema universitario y ese porcentaje está analizado en términos de una normalidad académica en la cual ellos puedan rendir en todos los exámenes que también por normativa deben existir en la universidad. Al anunciarse esta medida de fuerza, esto cambia, cambia la normalidad académica, los estudiantes no van a poder rendir exámenes finales o en realidad todavía se está analizando pero la mayoría no va a poder rendir exámenes finales. Bueno, atendiendo a esta situación excepcional que no habíamos tenido anteriormente en la universidad, lo que solicitamos es que se flexibilice y que se analice puntualmente en el caso de los estudiantes que no puedan rendir justamente por esta medida que no tiene que ver con el propio estudiante sino con una decisión externa y bueno, ellos obviamente, nuestro espíritu es que puedan permanecer. Sabemos que ante la situación económica que estamos viviendo, el sistema de becas es lo que mantiene el sistema universitario también a flote. Entonces, bueno, empezar a pensar a partir de esta medida qué podemos hacer para que los estudiantes no quedan afuera de la universidad, que es lo más importante. ¿Y cuál fue la actitud que observaste por parte de los secretarios que están a cargo de estas áreas? Sí, por suerte en ese sentido yo noté y también habíamos tenido un par de conversaciones anteriores mucha predisposición a trabajarlo al tema, a lo que se viene elaborando, siempre la comisión de becas hace un análisis particular de cada caso, en eso nunca tuvimos problemas, pero bueno, sí lo que se decidió recientemente es que esto pase a una comisión, probablemente tenga una demora, eso es lo que intentamos evitar, pero bueno, a veces tiene algunos tiempos administrativos estas cosas. Entonces, bueno, la idea sería que esto baje a su comisión correspondiente y luego ya pase nuevamente al Consejo Superior para ser aprobado. Va a tener un poco de demora, también avisándole un poco a los estudiantes que va a tener un poco de demora esa resolución, pero que estamos trabajando firmemente para que eso salga.